Había una vez una escuela que se llamaba Dekker Elementary. Esta escuela estaba llena de alumnos brillantes como el Capitán América que vencía los problemas matemáticos en menos de lo que canta un gallo. Jejeje, vengan esos números. O como valientes que podía defender a sus amigos de los animales salvajes que se acercaban a la escuela. No se preocupen amigos, yo los defenderé de cualquier amenaza. O como jirafita que alcanzaba las pelotas en la copa de los árboles cuando se atoraban. ¡Hey amigos! ¿Ya nada bien? ¿Qué muerto? ¿Sus pelotas? ¿Qué creen? ¿Que soy? ¿Una brúa? ¿De escúchico? ¿O qué? O como los trates Snoopy que cantaban canciones de Navidad. Pero sin duda la más brillante era Mapachita ya que ella ayudaba a las teachers a realizar sus clases. E incluso ayudaba a calificar los exámenes de sus compañeros. Así es, teacher. Recortamos por aquí, pegamos por acá, creamos unas láminas, recogemos los colores, arreglamos la computadora. Todo, todo es tan divertido. Un día soleado, las teachers les dieron una sorpresa. ¿Sorpresa? Los alumnos programaron un picnic al parque de la ciudad. En cuando los alumnos conocieron la noticia, gritaron de alegría. Cada uno al llegar a su casa pidió permiso a sus padres todos y van a pasar una tarde maravillosa. Al siguiente día Mapachita no se presentó en la escuela debido a que su mamá llamó por teléfono a la escuela para avisar que Mapachita se había roto un brazo mientras brincaba en su cama. Sí, bueno, Mapachita no podía asistir a la escuela. Esto puso triste a todos porque no querían ir al picnic sin Mapachita. Pero llegaron a un acuerdo entre todos y decidieron poner el picnic hasta que Mapachita sanara e incluso las enfermeras de la escuela ofrecieron curar a Mapachita. Y así fue enfermeros poquito atendieron a Pachita y le pusieron muchas curaciones y muchos besos y abrazos con todo el amor que le dieron Mapachita estaba curada en un santiamén. Decidieron que al siguiente día ya podrían ir al picnic. Así fue. Todos se prepararon con un lunch saludable en su backpack y llegaron a su escuela listos para subirse al bus que los llevaba al picnic. Pero, ¡oh, sorpresa! El bus se había descompuesto y no estaba listo para llevarlos. Entonces decidieron caminar al parque. Pero como eran muchos alumnos hacían mucho tráfico en la calle y los bomberos de la escuadra los miraron y se ofrecieron a llevarlos a todos los alumnos a su picnic. Ellos se estaron muy felices. Una vez que llegaron al parque de la ciudad miraron los hermosos árboles y los pájaros que vivían allí decidieron y comenzaron a jugar algo muy divertido a las tres cerditos. Se organizaron en equipos y comenzaron a jugar. Soplaré y soplaré y soplaré y su casa derribaré. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí. Lobo, lobo, ¿estás ahí? Se siguieron jugando hasta llegar a la hora del lunch, el momento preferido de Perris que había llegado un sándwich tan grande, tan grande que pareció dos sándwiches y también el preferido de Aranjita que podía comer tantas zanahorias como cabían en su backpack. Ya por la tarde regresaron a su escuela cansados y emocionados de lo que había hecho en el picnic. Uff, estoy cansado y ya me dio sueño. Este es el día que más rebotado en mi vida. Jugo, ah ah, manana. Quisieron los chicles de bolitas. Todos llegaron a sus casas muy emocionados a contar las maravillosas historias que hicieron en su picnic. y siguieron siendo amigos por el resto de sus vidas. Pero ¿cómo pueden ser amigos de su resto de sus vidas? Sí, 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 sí. Sí, no se van a ver porque solo es una escuela. Una, dos, tres. Colorín, colorado. ¿Hace cuánto se han acabado? Sí, ya está acabando. Sí, ya está acabando. Es que Marcelo, es cierto. ¿Cierto?